que tal geomáticos continuamos con el curso ahora vamos a aprender a importar imágenes sentinel 2 en argis para ello vamos a descomprimir esta información ante clic derecho extraer aquí ya lo extraje y vamos a verificar el archivo este es sentinel 2a este es el sensor msi y este es el nivel de corrección el nivel l1c este es el año el año de la toma de la imagen y vamos a ingresar a esa información en granule tenemos acá la carpeta donde el código de la imagen y mg data tenemos todas las imágenes de la banda 1 hasta la banda 12 habiendo dos bandas de la banda 8 uno con el código 08 y otro de 8a vamos a acercarnos cada uno de esta información tiene diferente tipo de resolución espacial como habíamos indicado vamos a ver cada uno de estas y cómo ingresar acá ingresamos en el curso tenemos en el argis de detección con argis estamos sentinel 2 nos dirigimos la carpeta y acá vamos a tener un archivo importante vamos a acercarnos en este archivo y tenemos un formato xml el argis te lo lee este tipo de formato y acá tenemos que es un raster de tipo satélite si verificamos en información estamos leyendo este dato entonces vamos a hacer clic en el signo más y al hacer clic en el signo más tenemos este tipo de información tenemos el color verdadero las bandas multispectrales de 60 metros de 20 metros y de 10 metros solamente los que cumplen esta información va a estar ahí y otro que tenemos un raster multispectral vamos a agregar de 10 metros y vemos la información al ingresar este dato vamos a ver acá qué bandas cumplen a 10 metros vamos a simbología y acá podemos cambiar las bandas y las bandas que cumplen son las bandas 2 3 4 y 8 que son de 10 metros por eso ya automáticamente se realiza su combinación de bandas ahora en esta parte yo puedo realzar mejor la visualización ponemos acá display stain aplicamos y tenemos una mejor visualización de la imagen correcto también podemos cambiar voy a poner 8 4 y 3 podemos cambiar el tono de la combinación de bandas listo este de 10 metros ahora vamos a agregar el siguiente de 20 metros y vamos a ver su información qué bandas cumplen con de 20 metros tenemos la banda número 5 la banda 6 la banda 7 la banda 8 a la banda 11 y la banda 12 vamos a hacer unas combinaciones de bandas y la banda 5 correcto acá tenemos otro tipo de combinación de bandas y también podemos realzarlo esta información vemos la tonalidad de brillo acá podemos poner de versión estándar aplicar puedo jugar con este tipo de información para ver las tonalidades de los datos de realce vamos a aceptar y acercarnos a la información correcto ahora voy a ver los de 60 metros quienes imágenes cumplen 60 metros tenemos la banda 1 la banda 9 y la banda 10 son tres bandas solamente que cumplen ese tipo de datos vamos a aplicarlo y aceptar también los datos multispectrales vamos a verificar en los datos multispectrales siempre nos va a mostrar de esta forma vamos a ejecutar acá y acá vamos a tener todas las bandas todas las bandas de la información acá puedo hacer una combinación la banda 11 la banda 8 y la banda 4 aplicamos y se va a notar de esta forma para realzar la información acá tenemos que poner display con la extensión aplicar y ya tendríamos este tipo de datos y aceptamos si quiero verificar la información identificador hago un clic en la vegetación y tengo los números digitales estos números digitales están en ya en reflectancia al tope de la atmósfera con los J3 descargamos el nivel 1 1c ¿no? el nivel 1 correcto también tenemos un color verdadero voy a agregarlo y ya de frente ya me da una mejor tonalidad si queremos ver información de todas estas imágenes que estamos agregando vamos en propiedades en source acá tenemos que este color verdadero es de 10 metros 10 por 10 la información multiespectral propiedades que es de 60 metros y ahí están todas las bandas ya de la información todas las bandas tenemos acá y acá tenemos de 60 metros vamos a verificar solamente tenemos 3 bandas verificamos y que es de 60 metros y así tenemos el de 10 metros 10 metros y 4 bandas correcto ya hemos aprendido como nosotros podemos realzar la imagen y importar en RGIS saludos y y y y y Gracias.